Pueblo de... ¿de qué? De Pascua Pueblo de Pascua ¿Pueblo de Pascua? A dormir todo el mundo A dormir Vale Cupido que se despierte Cupido Pero que no baile Que tire sus flechas del amor ¿Cuál? Esas flechas van contigo Donde cuida que tú vas Y la forma caminar Vale, a quien toquen el hombro Son las personas Que están enamoradas ¿Solamente los sexuales o como así? Las personas que toquen el hombro Se pueden despertar Para ver quiénes son Son hummus Si no, no sabréis a quién te senté Y se juntan Que no me has tocado No, te he tocado pero ha sido de manera viciosa ¿Puedo pasar? Y ahorita Era el hombro De manera viciosa Ese es el prepucio El hombro Y aquí necesito pasar No te estoy tocando el hombro Esa es mi espalda O sea, necesitas Está claro, ¿no? Ya Ya sabes enamorado De acuerdo A dormir Que se despierten los lobos Hay mucho lobos En este pueblo Hay un lobo Qué miedo, chaval Espectacular Es el gato A ver, los lobos que me miren, por Dios El gato pide suerte Qué desuaje el gato Los lobos matones Del pueblo De pascuas De pascuas Bueno, son un poco retardes Los lobos Me siento muy aligado Los lobos se duermen El pueblo entero se despierta Ah, no, esta es la del dictador Ay, se me había olvidado decir una cosa El tema de los enamorados Se defienden porque cuando muere uno, muere el otro Ah, de verdad Claro, uno no puede vivir sin el otro Vale ¿Vale? ¿Puedo pasar por la puta? ¿Puedo pasar por los enamorados, no? ¿Puedo pasar por la puta? Te han devorado durante la noche ¿Puedo pasar por la puta? ¿Puedo pasar por la puta? ¿Puedo pasar por la puta? ¿Y tú con estos perros? ¿Puedo pasar por la puta? ¿Y su enamorado? ¿He muerto? ¿Ha muerto también? ¡Oh! ¡Oh! Devantarles las cartas para ver que se oís A ver ¿Habéis hecho bien, no? ¡Hostia! ¡Joder! ¡La niña! ¡Habéis encontrado! ¡Habéis encontrado! ¡Se ha hecho muy mal, eh! ¡Jajaja! ¡Eso ya se ha dado! ¡Era un amor homo social! ¡Habéis mirado ya! ¡Habéis mirado ya! ¡Los muertos no hablan! ¡Es como el ex-sofe! Ese es un cheto, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! ¡Los muertos! ¡Condu, córtalo! ¡Ah, es verdad! Esto es otra cosa que has omitido, los muertos no hablan. Sí, sí, y aparte, él puede ver lo que pasa con el móvil. Normal que sean las niñas, es que... Bueno, continuemos, va. ¡Tenemos que ahora que pagamos la botana, ¿no? Ahora empieza lo bueno, ¿quién muere? ¡El Leap! Aunque no sea un lobo, siempre me lo veo. ¡Cara, cara! Siempre me disparan el primero, es que soy negro. ¿El Leap? Tampoco sí. Joder, pues estamos molenos todos, ¿has visto? Por eso tendríamos que matar el primero. Bueno, ahora es capaz... Oye, podéis hablar, ¿eh? O sea, algo se lo habrá pegado. Votas por el Leap. Votas por el Leap. Igual lo has hecho para descontar. ¿Votas por el Leap? Dos, tres, cuatro... Yo... ¿Cuánto es la mitad? Yo voto a Arek. Cinco... No, uno, ahora no solo. O sea, ahora, ¿quién está votando a Slip? El voto es unitario, Slip. Todo el mundo, todo el mundo. ¿Quién vota a Slip? Yo voto a Arek. Otra vez, arriba, manos. Manos arriba para Slip. Uno, dos, tres, cinco. Cinco para Slip. ¿Votos para Arek? ¿Votos para Arek? Cuatro. Pero si la cosa es votar, ¿qué es lo que haces, coño? ¿Alguien más quiere votar a otra persona que no sean Slip y Arek? A Holly. A Konduk. Podéis votarme. A Konduk. Me votasteis una vez y lo habéis cagado. ¿Ya? ¿Nadie más vota? Ahí ya está, ¿no? ¿Cuánta gente ha quedado a votar? Ha muerto. ¿Quién eres? ¡Qué sorpresa! Estoy traicionado. Traicionado por una niña cobarde. Qué fuerte. Bueno. El pueblo... Ponlo en el Facebook. Qué fuerte. Ya me han matado el lobo. El pueblo se va a dormir. Los muertos ya no, claro. Son muertos. Ahí me la chivaría, hombre. Los lobos se despiertan. Los lobos se duermen. Y el pueblo entero se despierta. Y una pobre muchacha. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Evación! ¡Estaba ahí! ¡Salí de mi Porsche! ¡Sí que están ahí! ¡Qué sabrosos y morenos! ¡Sí que están ahí! ¡Qué sabrosos y morenos! ¡Ya! ¡Levanto, ¿no? Sí. ¡Sí! ¡Te has cargado tu vecina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Miraba mucho por la ventana. ¡Era muy chismosa! Es un claro ejemplo de... Te he dado primero y no te he dado por muerto. Nos están dando una paliza a los lobos, ¿no? Sí. De momento, acá hay uno. ¡Madre mía! A ver... ¿Puedes decidir el pueblo? A ver, a ver, a ver... De pueblo... ¿Has matado? Cuatro. Un lobo. ¿Cuántos lobos quedan? Tres. ¿Quién puede querer matar a bolo? Quedan tres. ¿Quién no? ¡Han apagado! ¡Han apagado! ¡Han apagado! ¡Han apagado! Vos, pero me mentes a ella por una Liam Sá archive! ¡Cábrele ya un ejemplo del mundo! ¡Han apagado! ¡Han apagado! ¡Han apagado! ¡Han apagado las personas salidas! Sí. Ella, ella era para ello. ¡Pues estamos chistables! A45 La Raquel La Raquel La Raquel No, 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 no. ¿Qué vas? Estamos malísimos. Mira, mi amor, yo quiero una silla. ¿Una silla? No, no, no. No, no, no. Oye, si hay algún momento, ¿queréis quitar Vanquadre? No hay sillas. ¿No? ¿También te viene la espalda, no? No, no, Raquel, pero ¿por qué? ¿Qué vas a espaldar? No, es que hay que decir que es un problema. No, 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 no. Es que el equipo ha muerto demasiado pronto. ¿Qué vas a espaldar a la gente? ¿Aquí no nos acusamos? ¿Aquí no nos acusamos? Pues todo. Pues todo. ¿Qué? ¿Aquí no me ha caído? 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 ¿Os acordaréis? Todos en la misma partida que ven aquí. De clases. Si voto a... Bueno, va. ¿Aquí no me ha caído? ¿No te va a contar un señor aquí votarías, no? No, tres. ¿Tres? Tres, tres. Tres, ¿no? Bueno, tenéis que debatir a qué votáis, eh. A ver, ¿qué matáis? ¡Artun! A ver, un momento, eh. A ver, un momento. A ver, que le he abierto la boca a Nacho y... ¿Acusaciones con fundamento? Ninguna. ¿Sin fundamento? ¿Por venganza? Vale. Acusación cruzante. Luego enamiento con... Lobo, lobo y loba. ...lobo, loba. ¡Lomo! ¡Lomo, tinder, Badú! Yo creo que sería un secreto Yo sé, es que si no me sorprende Notoshi Porque primero siempre va a poner slip Y cuando no está slip, va por mí Pero si lo voto, va a decir, claro Como te ha amenazado Eres el loco Bueno, empecemos Yo voy a votar a Nacho Noto 1 Noto 2 Anacho Noto 2 No estás hablando con nada No estás participando Eva Pero no votabas a mí No se vale quitar el voto 2, 2, 1 y 1 Anoto I'm watching you Quiero verte morir Loto 3 Eva 1 ¿Por qué quieres verte morir? 3, 2 Pero es que habla, participa, no sé Da tu opinión, la gente está hablando ¿Laguel? Bueno, Ane no, la próxima la voto Es que yo quería votar a Ane Me hace dudar Claro, pero es que... Bueno, no suele hablar tampoco Ya, pero puede ser cuervo y voy a tener un punto En mi defensa voy a decir, he sido el primero que ha dicho a slip Sí, es que tú eres la Mari 2, cuando no está la Mari ¿Qué tienes que hacer en el momento? ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? Voy a decir eso ¿Cuántos lobos quedan? 3 3 lobos Mira Tú eres uno 1, 2 Y el otro... Y yo... Anacho No, 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 no Ahora no lo tienes tan claro, ¿no? Yo quiero que salga Para que os fíeis de las corazones Es bille, es bille Ellas dos seguro Vale, venga, votemos ¿Quién vota Ane? Manos arriba ¿Eras tú? Yo no No, los abogados no votan Ale, ¿lo vota alguien? ¿No? Eva, ¿quién la vota? Un voto para Eva Ville Anacho y su gemelo maligno 1, 1 Anoto Mira, mira el lujo, ya está Anacho ¿Me huele tan mal esto? 1 ¿Ane? Ella no puede votar, ¿no? No, no, no Ay, la voy a cheto Si no, no, no ¿Por qué no? Por favor, por favor ¿Y a Raquel, la vota alguien? Los lobos tienen cuatro patas ¿Por qué pueden votar cuatro veces? ¿Puedes votar por vosotros? ¿Por qué no ves tú? ¿No estáis viendo? Loto, el pueblo ha decidido quemarte en la hoera A ver, a ver Es un lobo No me fío de ti Es un lobo Me habéis cagado, tío Era el querubín Bueno, si no lo entran Bueno Puto cupido, que le den por culo El pueblo se duerme Con sus flechas de mierda Pueblo se duerme Pueblo Cupido homosexual Pueblo se duerme Vamos a morir todos Los lobos se despiertan Está muy listos, eh Ojo Los lobos se duermen El pueblo se despierta Y una jovenzuela no llega a su boda ¡Dios! ¡Uuuu! ¡Shit! Ya no está, no está en este mon, eh Abrosita, no la has tacadita Abrosita, abrosita Que todavía está calentita ¡Vamos a morir todos! Es Ane, es Ane Yo creo que por ahí está la cosa De hecho, de hecho, de hecho Pero Anastas De hecho, creo que ya los lobos Han ganado Han ganado Porque son más que el pueblo ¿Cuántos son? Son tres lobos y dos pueblos ¡Madre mía! ¡Madre mía! Los lobos han pasado tres pueblos ¡Ja, ja, ja, ja! Es que ¿por qué no? Y Anastas es uno ¡No! Cuatro para doce Entre doce ¿Cuatro? No sé Pues los lobos han ganado ¿Qué estoy? Se comen al resto ¡Uuuuuh! Sí, porque ya no están ni cazando pupila ¿Ves? Lo sabía, Ville Lo sabía Y él no me hacía dudar Está antes cuando aquí No, 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 yo es que no lo veo Hay que ser un lomo ¿Tarjetas, por favor? Si el condo no se enchímane los doles Pero esta ha sido buena Es que el condo ha sido... Sí, al principio ¡Es una peli de miedo! ¡Uuuuuh! Yo lo he visto desde ahí al final así Todo el mundo sabe su carta El pueblo se duerme Espera, no, yo no Vale Tú no, tú no Me voy a agobar con la pegadosa Y ya que tenemos aquí al abogado fiestero Que te despierte el querubín Ahí va Querubín Vale Pues voy a dar la vuelta Me voy a volver diabética Otra vez, joli con la polla Lo siento, la polla no significa que estás enamorada de nadie Solo es mi polla que tiene que estar En tu boca Estoy enamorado de stupidazo Que toque en el hombro Y se despierte Que será enamorado Alguien me pasa pegabosa Esto calculo Con los ojos pegados es complicado Voy a meter la mano dentro de un vaso Cabrón Cabrón En el nariz, no Que he tocado en el hombro Que se despierten Y se miren a los ojos Y noten el amor a primera vista Yo voy a usar un hotel Pueden dormirse Menos mal que la bebe Dios, no habrás puesto algo, ¿no? Los lobos se despiertan Te tengo que reírte Los lobos se despiertan Los lobos se despiertan Los lobos están sin batería No, no, no son los lobos Ser alcalde Madre mía, pero que lo hagan ya Madre mía, pero que lo hagan ya Yo no lo viví con esta tensión Yo tengo una tensión de la palabra, ¿ves? Que aquí cuesta de pasar, ¿sabes? Venga Los lobos podrían decidirse algún día Los lobos se duermen Los lobos se despiertan El pueblo despiertan Creo que mañana despierta Y el Maginero Ruso no volverá a su país Muerto Yo estaba buscando a Slick, que yo me acusía, pero no me acordaba de la camiseta. Ahora sí que me has dejado muerta yo. Es verdad, como los muertos no hablan, no puedes decir nada. No sé, porque es un ruso francés. A ver, a ver, ¿qué eres? Hombre, ¿qué va a ser? Hombre, puede ser la niña, puede ser algo, joder. Ahora podemos dar un chavo a su propio lobo. Pueblo, decida. Porque estás embaradísimo. Yo, yo, yo mato al bille. Remata, vemos si me levanto. Vale, vale, vale. Yo no puedo hablar, ¿verdad? Los muertos no hablan. Ahí noto, que me ha cogido manía. Uy, me voy a mover el despistado, eh. Me estaba llagando. Oye, por cierto, aquí, esto es... No, es meta. Claro, esto lo rompes así y a los dos te hace por sí. Es una mañana de mesa. Ahí está cancelada, tío, para arrancar. El pueblo tiene que decidir. Al loto que se hace el longuis. Es que, o sea, tiene un compinche que me ha llamado. Está llamada falsa. Era una alarma, era una alarma. Un petado. Un petado. Un petado. Me ha oído un petado por ahí, a lo mejor, sí. Un petado. Hay algo íntimo. Me he oído un petado por ahí. Pencillas familiares. Problemas vecinales. Como en este maquis. Nadie dice nada? Yo acusó a ella. Ahí está, Raquel, la primera acusada. La perra. Yo a ella. Yo no digo nada, pero tiene algo que todas las mujeres. Ahí se empieza la vengasta. Todos son mujeres. ¿Lo has visto? Me mataba a ella. Luego me mataba a mi bancote de besos. Pues ella también a Rocío. ¡Oh! ¡Qué excusa una de ellas! ¡Divirme que la voto! Esa acusación ahí. Espera. Espera un momento. ¿A quién vamos a...? Yo estoy preguntando. Es un momento súper complicado. Desde que has dicho que despertemos, ella me ha dicho a todo el mundo. ¿Has oído algo? ¿Has oído algo? Eso no. Eso no huele bien. Eso no huele bien. Es la típica estrategia de... ¿Has oído algo? Es buena, es buena. Como ropa está en blanca cada día. ¡Porque me da la gana! Porque ella cuando hablaba, le notaba que estaba con los ojos cerrados. Y si ella... Ha dicho a ella... Porque hablaba con los ojos. Y yo notaba que... El pauno. Que notaba que estaba así. Rocío lleva dos votos. Raquel uno. A ver, a ver, a ver. ¿Es lucha del barro? Que hay mucha gente. ¿A quién vota? A ella también. A ella también. Tres votos. No sé, no sé. Hoy cuatro votos. Cinco votos. ¿Quién vota a Rocío? ¡Vamos arriba! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que Rocío está arriba! Aquí se ha visto lograr el control defendiendo aquí. Estos están enamorados. Rocío le va a pegar un tiro a David. Huele. Yo si fuera vosotros votaría a Lesbio. De hecho estoy flipando porque nadie me está votando. Bueno... Tienes mi guapo. Tienes maniados rusos, tío. Antes te hemos dejado muy rápido. Y... No, es la idea. No miras que no sabes a quién vota. ¿Quién es Lobo? No lo miras. Yo puedo meterte en caña. Yo lo voto. ¿Alguien quiere votar a alguien que no sea Rocío o Raquel? Yo... Está muerto. Mierda. Yo voto a Condu. Condu? Amorosa. ¿Pero por qué a mí? No, no, no. Yo voto... Yo voto a Raquel también. Raquel. Dos. ¿Qué? Y Anel tengo mis dudas. Yo también. Yo con lo que a Raquel. Vale, venga. Yo también a Raquel. ¿Quién vota a Condu? ¿Quién vota a Condu? ¡La puta! La primera que votó. La primera aquí, ahí en la frente. ¿Viste? Y lo voto de nuevo. Bueno, bueno, eh. No quiero tus pinches. Ya, ya. ¿Quién vota a Condu? ¡Ya, ya! ¡Pasadad mío! ¡Esto está torcido! Esto huele. ¿Quién vota a Condu? ¡Esto huele! ¡Sí, sí, sí! ¿Hay que votar a Condu, no? No sé, lobo. ¿Quién vota a Raquel? Oye, pero una cosa, pueblo, una cosa. No sé si os habéis fijado que ahora Notoshi no está diciendo nada. ¿Quién vota a Notoshi? ¡Qué buena! ¿Quién vota a Notoshi? ¡Eso es el mío votado a mí! ¡Eso te llama al enviar la atención, eh! ¡Eso te llama al enviar la atención! ¡Yo eso lo debo! ¡Ah, por ejemplo a Raquel! A ver. Es más, están enamorados estos dos y son locos. A ver, tío. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hay un cable estupendo, eh! ¿A quién? ¡Cállese! ¡A la ojera todos! ¡Quememos a alguien! A ver. ¿Para Condu al final lo vota a alguien? No, no, no. Vale. ¿Pero quién ha dicho? ¿Raquel? ¿Quién vota a Raquel? ¡Yo voto a Raquel! ¡Venga, chicos! ¡Tres votos Raquel! ¡Venga, que suba! ¡Cuatro, cuatro! ¡Vale! ¡Espera, espera, espera! ¡Pero tío! ¿Cómo cambia? Es que no me gusta nada. ¿O me votáis o no me votáis? ¡No me hagáis así! A ver, a ver. ¿Cuántos votos Raquel? ¿Cuántos votos hay? Estoy flipando. Yo si no eres todo, te he ratificado, eh. Yo ya lo siento. A ver. Manos arriba para Raquel. No te vamos a volver a votar. No os falta. No. Si no eres lobo, a la próxima vez matos a mí. Cinco votos para Raquel. ¡Hala! Para Raquel. Raquel, arriba. Votos arriba. Arriba yo. A ver. Cinco votos para Raquel. No, ven acá. Estoy flipando. No puede ser. ¿Anne? ¿Y a Ernesto? Hay que votar otra vez. No, hay que votar a ella. Hay que votar a ella. Hay que votar a ella. ¿Sabes quién es Raquel? A ella y a Slim. A ella y a Slim. No, 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 no. Vale. ¿Quién vota Rocío? ¿Me puedo defender? ¿Rocío? Venga. Bien. ¡Venga! 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 ino. Ese es. No, no, no. Rocío, Rocío. He levantado yo. Rocío. Rocío, Rocío. Rogel. Por favor, gracias. Este no. Sí, a ver, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, es mayoría, eh. Vale. ¡Cuánto yo! ¡Cuánto yo por votar! ¡Anoto! ¡Vale! ¡Estáen fundidos todos! ¡No te ha gustado esto! ¡Lo he dicho desde el tercer momento! ¡Ha sido muy valiosa, ¿eh? ¡Se lo ha gustado! ¡Hala lo descubriré! ¡Hala lo descubriré! ¡Hala lo descubriré! ¡Ey, esta es la de las partidas! ¡Uy! ¡Hala! ¡Hala! ¡Salseo del bueno! ¡El pueblo se duerme! ¡Bueno! ¡Ahora os diré yo! ¡¿Qué pasa si es eso?! ¡¿Ves?! ¡¿Ves?! ¡Te lo dije?! ¡Que se despierten los lobos! Ríes mucho, ¿no, doctor? Esto es un diófilo Este es el de Proyecteguis ¿Es el de Proyecteguis? No, 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 no ¡Lobos, mírenme, por favor! ¿A Narcho, te gustaría tener enanos? ¡Oh, sí! ¡Soltero! Todos vestidos de Tyrion Lannister No, no, enanos vestidos de Mr. T De Mr. T Ya los vimos de Mr. T ¡Que se duerman los lobos! ¡Que se duerman los lobos y menos ruido, eh! ¿Cuándo estamos debatiendo? Se despierten El pueblo entero Y la otra novia muere Madre mía, madre mía ¿Sale a ti hoy que me dañegra, eh? ¿Esto es que los lobos son solteros? No había dicho nada Bueno, el pueblo puede debatir Yo he oído a la Eva Otra novia que no va a llegar a la escuela El día me la quina, no la quina a mí Y tú me vais a marchar Y te salte el chozo de allá Y no te hayas tal tipo, cariño Él era cosa con fundamento No como tú Es que te he visto atrás Muy a acuerdo No se da un voto ahora El voto está muy callado, eh Tengo que ir al lado y mirarte Mirad a la mirada, tío No, no, no No, no, no No, no, no Me encanta Me pica todo Vale ¿Alguien más quiere nominar? Yo en plan, sí, perrillo Al Noso Noto y Eva, son los dos Son los dos que están nominados ¿Alguien más quiere votar a alguien? Notoshi está nominado Notoshi y la Eva A Nostacio Yo nomino al Arek Es que no se comporta igual No, no, pueden no escuchar Es el Notoshi Por un lado acusa con fundamento Por otro lado Pensar que la niña no ha salido Yo creo que es Eva Eh, yo ya me quedo acá No, 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 no Es el Noto Manos arriba por Notoshi No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Manos arriba por Notoshi Notoshi Uno, vale Manos arriba, manos arriba Hay que marcar un lobo Anoto el sí 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 Cuatro para Eva 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 tres Y manos arriba Cuatro para Eva Manos arriba para Arek Venga Sí Manos arriba No sé, es que ya me está diciendo aquí en bocal y me estoy agudiendo No, no, no De momento ¿Alguien quiere cambiar su voto? No, sí, no Es capaz que tengo las brazas calenticas, eh Ancho también está muy callado, yo qué sé Ancho el lobo también Ancho, votamos a Ancho Es que tiene mucho pelo Es invertido, entonces me da miedo Es invertido Me da miedo No sé Hay tónica por ahí Estoy confundida Me da miedo Bueno Puedes no votar Eva seguro Hombre, tampoco A ver votar, no Esto es como cuando tienes Eva seguro, eh Raquel también Hay tres votos para Arek Y cuatro para Eva Si no votas en ninguno de los dos, ya da igual Votar Arek O Eva ¿Qué piensas, cabrón? ¿Qué piensas, cabrón? Pues hay empate ¿Cómo se defienden el lobo? ¿Cómo se defienden? Hay que desempatar No, pero eso no me ha parecido No, no, no Me ha encantado Joder ¿Votos para Eva? Ahora no se ha parejao, eh Votos para Notoshi ¿Votos para Arek? Ah, yo tenía que votar, no para Eva No, 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 cambia, eh Tú vota Eva Tú vota Eva A ver, baja las manos Votos para Eva Eva Parece Wally Votos para Arek Votos para Arek Esto es un tabacán de vaca Pero hay gente que no vota ¿Qué está pasando? Me cargo a las barbas ¡Me cargo a las barbas! ¡Ay, no quiero! ¡Hola! ¡Venga, sabré! ¡Venga, sabré! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! ¿Sabéis de que eran lobos? Lobos y este hombre ¡Y Steve también! ¿Qué va? ¡Ya está! ¡Ah! ¡Que ha perdido! ¡Ooooh! ¡Ooooh! Los lobos, espérate! A ver, a ver, ¿qué está tocando? A ver, quien esté vivo que le vante la mano Tranquilate, cuando digan fin... ¡Quien esté vivo, que le vante la mano! ¡Él está muerto! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! Y ahí tenés dos juegos Tres y tres, ¿se puede, no? Esto ha sido con una bala tras la onda Si es igual, ya está... Los lobos matarán a uno ahora ¡Mira! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! ¡Y tú también, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Hasta el fondo! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡Cogemos el lobo! ¡Ah, ya digo ya! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¿Todo el mundo ha visto su carta? ¡Sí! ¡El pueblo se va a dormir! ¡Cupido se despierta! ¡Cupido se despierta! ¡Pero si no había Cupida, de hecho! ¡Cupido, sí! ¡Cupido, sí! ¡Niña, no había! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡Ah, sí! ¡Nadie usaba niña, total! ¡También! ¡Ah, pobre! ¡No, hice conciencia de amigos! ¡Nadie me hicieron! ¡A quien toque en el hombro será enamorado al instante! ¡Ay, no puedo pasar por aquí! Tengo un amigo que le llama en el Instagram ¡Ay, Dios! ¿Que cuelga muchas fotos? No, porque le llamas y en un segundo tienes un gramo A los que he tocado en el hombro se pueden despertar, ¿eh? para ver quiénes están enamorados se pueden dormir también los lobos se despiertan se parte si yo sabía, ¿eh? yo hasta me despido de mi mundo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alguien va a morir! ¡Ay, Dios! ¡Al menos espero que os currís mi muerte, lobos! ¡Puto directorio! Los lobos se van a dormir se despierta el pueblo a ver qué ha pasado y el querubín muere ¡A ver! ¡Qué cara! ¡Qué cara! ¡Se ha grabado! ¡Qué cara! Me ha tocado la cara de un tan pulver ¡Hombre, ¿por qué? Ella está bien que no sea yo siempre, oiga, ¿eh? ¡Ostia! Ah, bueno, pero eso es igual, ¿no? Para las personas. Ya has hecho tu trabajo. Ya has cumplido. No puedes morir. Y ahora a discutir. Pero a ver, ¿qué coño te ha pasado? Hombre, está claro que la risa que había habido ahí. Es que no lo he entendido. Entonces he pensado que eras... Hombre, he dicho que se despierten los lobos y se empieza a partir. Ya, pero joder. Pero me estaba partiendo de antes de que se despiertaran los lobos. No te equivoques. Es que es falso. Ha sido un mirada cómplice. Yo, cuando se han repartido las cartas, he visto una mirada que estáis. Yo soy un lobo, ¿quién es? Slip. ¡Una mirada! ¿Cuándo por la cara que ha puesto? Ay, por Dios, cuándo una mirada de nuevo. ¿Cuándo por la cara que ha puesto ha sido? Soy por lo tanto. Me cago en la hostia. Pero es que sí. Manu, antes que estaba muy callado, ahora ha acusado muy rápido. No, creo que la quiero. ¡Todos sois lobos! Solo hay dos, ¿eh? Solo hay dos lobos, ¿eh? Ya verás como justamente ha sido Cupido, ¿sabes? Y matamos a Ville y muere el otro. ¡Qué lindos! Y por eso se han descojones. ¿Y por eso se han descojones? Es que están pensando como lobos. ¡Madre mía! Y Raquel, que se hace la noventera de Nasa, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasa el lobo! ¡Que realmente no me estoy enterando, joder! Personalmente creo que los lobos están en tres. Vamos a ver si hay dos tres. Está más que claro. Yo creo que es el Ville. Ville, Ville tres, Ville cuatro, Ville cinco. No cometáis ese error. ¿Tenéis que decir ya? ¡No! ¡No! ¡No lo hagáis! Ville cinco, bueno, ya está. Si de acá en tres. ¡No! ¡Ville muere! A ver, si matamos a... ¡No jodas! ¡No me jodas tú a mí! ¡No jodas a mi marido! ¿Quién es un marido? ¡Mierda! ¡Joder! ¿Y por qué me dicen eso? Porque nos hemos dado un morreo. ¡Vale, vale, vale! Nos hemos dado un morreo y nos hemos dado de la mano y ya se lo pilláis. ¡Por eso me rieron antes! Yo me he equivocado. Yo me pensaba que eras la niña o que eras un no... Es que yo qué sé. La niña no estaba ya. Bueno, estamos muertos. Yo creo que ya... Como ha dicho eso, me muerdes con gente. Has defendido bien a tu pareja. Yo estamos en el mismo. Pero a ver, si amas... Yo creo que eres un slip or notoshim. ¡Que estás muerto! Es mi creencia. Es mi creencia. Me estoy yendo al más allá, pero antes jodo. Yo soy un fantasma de esos que joden. ¡Mierda, eh! Es que no he entendido lo de la mirada. Bueno, nosotros dos, marido y mujer. Bueno, marido y marido. Esto es muy confuso. ¿Quién será? Yo también. No sé. El pueblo se va a dormir. Ellas dos. El pueblo se duerme. Los muertos miran a cámara. Se despiertan los lobos. Madre mía. Los lobos se duermen. Hay un fantasma que está mirando mucho, muy fijamente. Se despierta el pueblo. ¡Qué fantasma! ¡Es Villa seguro! No, el fantasma de Villa, mira a la futura muerte. Condu, mueres. El pobre Condu que no puede jugar. Él ha acusado a él. Atención. Quedan... No se ha acusado muy rápido al Villa. ¡Eh! ¡Pueblo! 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 Se hace saber que si matáis un pueblo, los lobos ganan. Yo creo que Sara. Porque me acabo de acusar y ya no he acusado en todas las partidas. ¡Hoy está! ¡Fa! 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 A ver, por favor. ¡Sucísimo! ¡Salseo! 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 Yo no lo sé, porque ella siempre ha acusado, siempre ha dicho cosas y ahora ha estado callada hasta ahora. Porque al ser tan pocos me he quedado en plan de ahí menos, ¿sabes? Pero yo creo que es Sara, porque Sara no ha hablado en ninguna partida y ahora es en plan de ¡Uy mi amor! ¡Te han matado mi amor! Y ahora acaba de saltar. ¡Oh! ¡Eso ha sonado de cochineo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Has sonado de cochineo! ¡Has sonado de cochineo! ¡Te ha matado! ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! ¡Sleep! ¡Sí, sí! ¡Sleep! ¡Sanay! 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 ¡Sleep! ¡Sleep y Sara! ¡O estoy en el notici, no sé! ¡Ya la tengo borrada! ¡Ay! ¡Es que no lo sé! ¡Es que no lo sé! ¡Pero yo sé quién eres tú! ¡Yo sé quién eres tú! ¡Tú vives ahí al lado de mi cama! ¡No! ¡No me duermes, tío! ¡Sleep! ¡Sleep! ¡Bueno, abramos votación! ¡A ver! ¡Manu, antes a...! ¡Votos para Sleep! ¡Yo creo que por ahí hay lobas! ¡Votos para Sleep! ¿Aquella es una? ¡No! ¡Por ahí hay lobas! ¡Yo! ¡Hostia! ¡Si tú estás muerto! ¡Pero no sé quién es el lobo! ¡Pero yo...! ¡Pero no! ¡Estás muerto! ¡Pino! ¡Pino! ¡No sé! ¡Comparte! 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 ¡Eso es verdad! ¡Ya estoy contigo! ¡Pero no sé si es él o él! ¡Yo por ahí veo! ¡Yo por ahí veo! ¡Vale! ¡Yo sé que es él y ella! ¡Él todo el rato está cruzando hacia acá! ¡Y me da miedo a éste! ¡Pero! ¡Uy! ¡Yo creo que él le da miedo! ¡Vale! ¡Que quedan cinco personas con esa! ¡A ver! ¡Él! 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 Es que le veo la mirada y a él conozco, ¿sabes? Y entonces yo veo ahí... Veo ahí... Ahí no con penetración... ¡Uuuh! Aquí hay penetración... ¡Más que penetración! Bueno... ¡Eso se consigue conviviendo! ¡El pueblo sale con las furquillas arriba! ¡Para quemar a alguien! ¡Para quemar a alguien! ¿A quién matamos? ¡Yo a ella! ¡Como torrente! ¡Vamos! ¡Tres votos para Rocío! ¡Votos para Rocío! ¡Manos arriba! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Ha matado al lobo! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Quietos! ¡Quietos! ¿Quién queda vivo? ¿Vosotros tres? ¡Ya ha perdido el pueblo! ¡No, no, no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Has salvado al pueblo! ¡En tu muerte es honorable! ¡Has salvado al pueblo! ¡Es que me matéis! ¡Pueblo! ¡No, no, no! ¡Ya lo que me derroba! ¡Ya has ganado ya! ¡No, no! ¡Todavía no! ¡Es este! ¡Ah, no! ¡Han ganado! ¡Sí, claro, claro! ¡Sí que han ganado! ¡Han ganado los lobos! ¡Claro! ¡Porque ahora dormirá y el lobo matará a uno! ¡Es más simple que un botijo, tío! ¡Claro no! ¡No, pero que le dan un pueblo y un lobo! ¡Claro! ¡Pero ya está! ¡Entonces! ¡Gana el lobo porque es más fuerte! ¡Han ganado los lobos! ¡Sí! ¡Ahora van a Raquel! ¡Quedáis dos pueblos y un lobo! ¡Ahora les toca matar a los lobos! ¡Cuando empatan, ya está! ¡Se ha acabado! ¡Ganan los lobos! ¡No me lo sé! ¡No me lo sé! ¡Aaah! ¡No me lo siento! ¡Era la loba, ella! ¡Claro! ¡Ahora ahí vais a votar! ¡Tú o tú! ¡No me lo siento! ¡No me lo siento! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte! ¡Vale! ¡Vale! ¡Están muertas! 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 ¿Veis las cosas que veníais aquí para mí? Es que... Si me hacéis para dejar a alguien... No vayamos a morrearnos porque... ¡Me da la presa adulta! ¿Sabes qué me ha pasado? ¿Y luego me matáis? ¿Sabes qué me ha pasado a mí? Que yo era nuevo y me pensaba que eras la niña y que te estabas partiendo porque te habíamos visto ¡Si no hay niña! ¡Si no hay niña! ¡Ya! ¡Pero en ese momento me galló! Pero tío, les has ayudado mucho, tío. Cuando has empezado a partirte, ya lo he pensado que eras de nuevo. ¡Pero claro! Lo has ido de puta madre. Pero es que el dip siempre pone la misma cara que es... ¡No te escondas! ¡No te escondas! ¡No te escondas! ¡Es cara de lobo! ¡Es cara de viejo joven! ¡Es cara de... ¡Qué cosa está pasando! ¡Tengo cara de algo interesante! ¡La cara de... ¡La cara de... No te he querido! ¡Y con esta me voy a casar! ¡Y lo sabéis! ¡Hasta que la puerta se pare! Y ya estáis hablando de... Piso y todo esto. ¡Anarcho! ¡Quíño! ¡Yastuzabe! 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 Vaya ojo, eh... Hombre, y nadie se ha cedido. Y todos me matáis. ¡Joder... ¡Todos me matáis! ¡Todos me matáis a mí! Lo malo es que... ¡La primera es que se ha dejado llevar por la... ¡Para la ira! ¡Sí! ¡Pero luego dos de tres! ¡Far opo! ¡Lo ha hecho muy claro! ¡Dos de tres! ¡Es que es muy competitivo! ¡Yo la mataría! ¡Que no te he cuplificado! ¿Qué has hecho? ¿Cuándo te he matado? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ah, despertadme muy deprisa para buscar quién había los ojos así fácilmente Y yo, y a mí me ha... Digo yo, que estáis, está aquí disimulando No me ha sido descarada Pero bueno, haces todo dos de tres Y uno extra que por ahí había dicho que también era lobo Sí, pero en mí me ha confiado Ahora ya no va a volver a confiar No, ya no, ya no va Ha sorprendido una gran lección Ya no va a ser loba y se va a cargar a todo Cristo ¡Todo el mundo ha matado a Raquel! Lo es, eh Si me matan no sabemos quién es el lobo Lo sabe yo también Bueno... ¡Ay, coño! Se veía muy descarada ¡SOMI! ¡Nex Gamer! ¡Nex Gamer! Es interesante esto Me gustaba Lo que pasa es que la gente como ráquido Con mucha gente es súper divertido Me revuelto La próxima vez que estamos en vacaciones de verdad Ya, ahora ya está Pero es de verdad Es una cervecita Es un fundido ¿Tiene la cámara? Grábate los huevos, ha dicho. Grábate los huevos. Gracias, ya lo sé. El pueblo... Bueno, cuando dejen de hacer algo sexual con el limón. Está dejando seco. El pueblo se va a dormir. A dormir. El borracho del pueblo, que todavía no. ¡Que se despierte el querubín! ¡Que se despierte el querubín! No pasa nada. No pasa nada. El querubín se duerme. Y a quien toque en la espalda, se enamorará rápidamente de otra persona. Joder, se quiere el bello bulto, ¿no? ¿A que sí, eh? Estoy bien dotado. ¿Por eso Raquel se ríe todo? Porque piensa en ello y dirá... Se pueden despertar los agraciados que he tocado en el hombro. No me has tocado en el hombro, pero en el culo sí puede ser. ¡Mmm, oh sirena! ¡Vamos! Se pueden dormir. ¡Dormir! ¡Que se despierten los lobos! ¡Los lobos feroces! Lobos feroces... Se duermen los lobos... Se despierta el pueblo... Y mira tú qué cosa... Me estaba rozando con un cadáver. ¿Sabéis lo que significa eso, no? Espera, espera, que lo filmo. ¿Quién está grabando? ¿Qué es? ¡Cazadora! Pero como yo he dicho antes... Que... Si me mataban iba a parecer que ella era lobo... Y no lo creo. Alguien lo está utilizando. Y no lo creo. Alguien lo está utilizando. ¿Quién lo está utilizando? 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 ¿Se puede hablar o no? No, no. Ahora ella mata a quien quiera. Ya está. Ella tiene la protesta de... No sé a quién matar. Es juez Dered. ¡Jajaja! ¡Shoachi! ¡Sí! ¿A quién matas, Cariño? Es que es mucha responsabilidad. A mí no, eh. Yo soy el alcalde. A la cámara no. Si no va a caer al suelo. Ah, que no soporta mucho. Creo que mato a Ville. ¡Ville muere! ¿Qué? No sé, es que creo que puede ser así de retorcido. Espera, espera. Haz lo mismo pero encima de la carta. Que se te pegue en la frente. Sí, sí, sí. En la frente. No, no. Que no estás encima de la carta. Ahora, ahora sí. No. Chúpale un poquillo. Chúpale un poquillo. Chúpale un poquillo. Chúpale un poquillo. A ver, cariño, por favor. Quedará marcada. Chúpale un poquillo. Se ha encendido la luz. ¡Oh! ¡En tu boca! ¡Sola y alguien te ha retorcido! ¡Eres tú! Bueno, pero... Me has matado. ¿Por qué se ha encendido a Sola? ¡Oh! ¿Y tú eres? Me da miedo. Bueno, entonces... No, es un problema. Pero... Bueno, me he cargado uno. Ya sabes. Y ahora solo hay un lobo. Solo hay un lobo. Chan, chan. ¿Y chan, chan? ¿Y chan, chan? ¿Y chan, chan? ¿Y chan, chan? ¿Pero ellos tres? Ellos tres. Ellos dos. No, no, no. No, no. ¡Ah, verdad! ¡Hasta la 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 verdad! ¡Qué coño de las puta grubín! Es buena gente aunque no lo parezca, la Carlos Rath. Es que estoy durando ya las partidas, macho. ¡Cállate y muere! Bueno, el pueblo puede debatir. ¡Ah! Pero que nada, muero. ¡Que muera o que no mueras ni muera! ¡A que estabas enamorado! ¡Vale, vale! Quedan ellos tres y vosotros dos. Ah, no, y vosotros tres. Tres y tres. Ya daba por muerto a la chica. Como de costumbre. Se ha sentido observado, Condu. Voy a volver a ser el segundo y me voy a ir. Pobre Condu, tío, que siempre muere. Se no hace cuánto. Yo creo que es tres. Que somos tres. Sí, sí, tú. Condu. ¿Yo? No, no. Condu. Pues yo quiero. Se autopulpa a echarse ya directamente cuando ha dicho que es él. ¿Tú qué crees? Escondu cuenta, ¿no? Yo no lo soy. Ya os lo digo. ¿Aquí me acusas? Yo creo que es noto así. Anda. Ahí está. Sale otra. ¿Por qué? Porque cuando le han matado ha hecho un poco así como... ¡Ha bailado el tach! En el lobo. No. Mentira. Yo he hecho así. Mentira. Mátale a él, que seguro que es. Y pam. A lo mejor estoy equivocado. Yo no te he visto. Pero bueno. ¿Qué tengo aquí? Lo voy a arrepentir. ¿Qué me estás lavando? ¿Qué me estás lavando? Mira eso. Yo pensé matando a Bill, ¿eh? A ver si estaba quietísimo. Es que tú pones tantas colas que al final te vas a echar así o así. Un dron marranón. Pito, pito. Un dron marrón. Espera. Posado pensativo. Yo no lo soy. Mucho te lo siento. ¡An archo! Un plano bárbaro. Va, yo he votado an archo. Ya no lo sé. Hasta que no me duele que no tome. No tome. Vale, a ver. Yo he votado an archo porque sabía que an archo iba a votar an archo. Yo he votado an archo porque sabía que an archo iba a votar an archo. Entonces está muy callado también. No, no es de caso. ¿Quién vota an archo? Votos para an archo. Votos para an archo. Está muy callado. ¡Joder! El pueblo habla. El pueblo habla. Es condo, es condo. Tres. Votos para condo. ¡Yo no soy! Votos para condo. ¡Ojalá tú él! Pero es que pone caras raras todo el rato, ¿verdad? Es así, es así. Es que es así, no lo conoces. Votos para condo. Hasta cuando duerme pone caras raras. ¡Yo no soy! ¡Que no! No, no, lo quito. Lo quito. Ya le voto para condo. Voto S. Voto para Slip. Slip, Slip. Slip. Escafoncillo. Tú piensa en cafoncillo y ya está. Voto para Slip. Notoshi. Voto para Notoshi. Dos. Ya está. Tres. Tú. Mueres. No, 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 no. ¡No! Floki. ¡Otra vez! ¡Eres tan bizarro! Es que le gusta ir desnudo con... De este dodotis, ¿sabes? Y tirando flechas, tío. Yo creo que... En la noche de bodas ya sabes cómo va a ir. Pensaba como pegame del borreo que nos hemos pegado. Os veo, os veo. Os veo. Cógelo, cógelo, vi. A ver. Si es que sois iguales, tío. Cabrón. Vístete así en la noche de bodas. No, por Dios. No, por Dios, por favor. Vale. El pueblo se duerme. Lleva pezonera. El pueblo se duerme. Lleva pezonera. Con banderitas americanas. Con lo que le gusta a los disfraces. El lobo se despierta. El lobo me dice a quién vota. El lobo se duerme. El lobo tiene insomnio. El lobo necesita un vladimir. El lobo necesita un vladimir. Me apajé a dormir. El lobo se duerme. Después de ver Telecinco por la noche, erotísimo, quedaban. Vale. Se despierta el pueblo. ¿Ya estoy muerta? No, ella. ¡Está enfrente! ¡Es ella! Es que cada quien se despierta está mirando para acá. Digo, ya me gasto, eh. A mí no me lo sé, ya estoy muerta. ¡Sara muere! Nosotros ya lo sabemos. ¡Sara muere! Y el pueblo le toca discutir. Me miraba el Condu como diciendo... No hay otra. Condu. Sucio, Condu. Sucio, Condu. ¡Venga! ¡Un triángulo! ¡Sleep! ¡No miran a Otoshi! ¡Venga, un triángulo! ¿Quién queda? Quedan tres pueblos y un lobo. En todas las partidas he estado callado. Tres pueblos y un lobo. Yo, Sleep. Condu. No tenemos. Condu. Es que Condu nunca ha hablado y esta partida ha hablado todo el rato. Todos cada vez. Yo solo digo que yo no soy el del... Pero tú has hablado mucho y ahora estás muy callada. Nos hablo todo el rato, pero no hay que te caso. ¡Y tú pones caladas! Es que tú puedes calar eso. Es Condu o ella. No soy. Yo soy Podu. Yo soy Podu. Pero lo de Condu que ahora que diga tan fuerte, no soy, no soy, también me he echado atrás. El pobre también ha muerto. El pobre también está escurriendo el bulto. Que nadie le vota. Por una vez. Bueno. Como en todas las partidas. Por una vez. Voto todo el mundo. Toma, bebe, bebe. No digo nada porque estoy bebiendo. No sabéis lo que hacer. Rocío vota Sleep. Yo también. Yo también. Condu vota Sleep. ¿Quién falta? Notoshi. Por una vez. Condu vota Sleep. ¿Y tú a quién votas? Yo voto a Condu. No, en tu boca. Dos Sleep. Que no. Joder, dos Sleep y dos Condu. Tenéis que desempatar. Por una vez. Alguien tiene que cambiar. Por una vez. Por una vez. Pues el que no haga su alegato. No estoy creyendo a Condu. No estoy creyendo a Condu. No estoy creyendo a Condu. O sea, a ella. A ella. A ella. Rocío. Hemos echado dos Sleep, ¿no? Votos para Rocío. Votos para Rocío. Votos para Rocío. Vuelve a Rocío. Votos para Rocío. Es Sleep. Es Sleep. Es Sleep. ¿Puedo cambiar? Sí, sí. Votos para Rocío. Es Sleep. Es Sleep. Es Sleep. Es Sleep. No. 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 De verdad. No soy Lavo. Estoy poniendo. Es poniendo. Es Sleep es el Lavo. Tú también. Tú y tú. El pueblo te acuchilla. Íbilmente. ¡Que no soy el Lavo! Madre mía. Y se mean del miedo. Kondo ha roto agua. Y el lobo se ha puesto nervioso. Va a dormir en el sofá. El lobo se ha puesto nervioso. Kondo. El pueblo se va a dormir. No. Ya no. Ya ha ganado el lobo. Ha ganado el lobo. Porque ahora el lobo mata uno y quedan dos. Ya está. Es Sleep. Ha ganado el lobo. Y ha ganado el lobo. Ha ganado el lobo. ¡Aaah! ¡Chuy! Pero ¿por qué cambia? Por el lobo no es. La primera que había dicho era él. La primera que había dicho era él. La primera que había dicho era es Kondo. Es Kondo. Está hablando mucho es Kondo. Es Kondo, es Kondo. Pero yo también lo acusaba. El lobo ha cambiado. Yo sé. Yo he quitado tu muerte. Claro, pero habéis muerto ya. Me has engañado. Ya no creeré nunca más. Ha sido bueno porque ha habido momentos que he dicho Sí, sí, sí. Y ha cambiado mi voto. Y yo, vale. Voy a ir con Rocío. Es que así será. Se te ha notado cuando ha sido... Yo voto a Sleep. Yo también. Ha sido bueno. Ahora cuando digamos Kondo estás grabando y... No estará grabando. No. Se ha vengan de la partida que tú la cuchillaste a él y a el Stings. No la ha visto ella. Esa partida es la careñita. También te digo que Kondo te va a matar. Kondo. El querubín se despierta. Por favor que no sea Nacho. Y a quien toque... Se despierta. Cuidado que paso. A quien toque se va despertando. Cuidado Villa. No te he tocado. Ville. Tranqui. Ville no es. Ville no es. Le ha metido un pollo en la espalda. O a lo mejor sí. A lo mejor le estoy tocando ahora. Aaaaah. Lo que sé es que mi espalda estaba bien y ahora está desviada. Tanto sí. Tanto sí es lobo. Tanto sí es lobo. Bueno. La espalda de Villa parece un cortapuro. ¿No ves? Los enamorados. ¿Lo tenéis claro? Tengo una bífida ahora. Se duermen los enamorados. Se despiertan los lobos. Se duermen los lobos. Es una cosa. Sí. La mejor era la de la playa. Y se despierta el pueblo con slip muertos en las calles. ¡Ya! Pero esto sí que es novedad. Ouuu. Opegarlo. No va a ser. No me ha ido bien. La noche se ha levantado muy... ¡Claro! Ya va. La noche se ha levantado como diciendo. Menos más porque me estoy durmiendo de vera. ¡No! ¿Dónde está? No, se ha levantado así. No, no. Estaba así dicho. Yo solo tengo que alegar de ahí. Pero tengo que alegar una cosa. Menos mal que el clubín no sea el archo. Este mal manda el archo. Que como está clubín y tal pues no... Pero te han rozado igual, o sea... Sí, sí. Igual que se roza a tu marido. Vale. Yo parezco aquí un árbol en la flecha de cubina. ¿Esta era la Munchermay? ¿Esta era el Munchermay? ¿Esta era el Munchermay? Eh, a ver. ¿Quién ha sido? Vale, vale. Bueno. Pues ya, dentro de un posición. Yo creo que es. Venga. Hasta suena asustante, que sí. Y con dedo acusador, eh. Bueno. Me parece muy fuerte. ¿Qué es el archo? ¿El archo? ¿Algún voto más? ¿Por qué yo? ¿Por qué se ha levantado? A ver si ha pillado algún lobo despistado. Joder. ¿Algún acusado más? ¿Está el archo? ¿Alguno más? No sé. Es que no me entero. O sea, ¿por qué? ¿Por qué haces así de Chama? Sí, porque ha hecho el dramático. Porque ha hecho el dramático a Nacho y... ¡Chimbo! 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 ¡Dramático es! ¡Dramático es! ¡Dramático es! ¡Dramático es! Ha matado a Asli, hijos de puta. Hijos de puta. A ver... ¿Votos para Nacho? Es que... Es que... No, míramelo. Tampoco se defiende. Yo soy lobo. Mira, mira. Y no ha fumado nada y se le cierran los ojos. Míreme. Yo no me lobo. Yo no me lobo. Yo no me lobo. Con tú a ser enamorado. No, guau, bro. No hablan todo el rote que hasta argumenta, argumenta. No, no. ¡Por qué es lobo! Si lo queréis matar, vale, pero... A ver. Matarlo. Matarlo, da igual. A mí me la suda. Bueno, va. Pero no sé por qué. Ville suda. Con lo cual... Se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche. Estaba hablando con lo de Cosmo. Ville tiene que morir. ¿Puedes matarlo, va? A mí me la suda. No, me prefiero que no estás ahí como... Esquire no, dime. ¿Algún acusado más? Votos para Ville. Yo más tengo. Te estoy inspeccionando. Votos para Ville. Votos para Ville, uno. Votos para... Votos para Ville, dos. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, yo voto a Ville. Venga, yo también. Pero si tú estás muerto. ¿Qué está muerto, hijo de puta? Porque te la cuela. Votos para Ville, uno. Votos para Nacho. No, es que tampoco... Defiéndete, DJ. Es que la primera no puedes preguntar. ¿Qué argumento voy a dar? ¿Que no lo soy? Mira quién soy, joder, mira quién soy. ¿Cuándo estás muy relajado? A lo mejor ha aprendido a decir. ¿Relajado? No sé qué defiende, ¿eh? Es el enamorador. Es BJ Mare, que Mare le está dando un montón de mierda. ¡Jajaja! ¡Cabrón, no te quiero! ¡Voto Nacho! ¡Venga, votos para Nacho! Espera, espera, que si este se suma es que es un lobo. ¡Claro! ¡Joder! La votación más larga del año. ¿Ovillo no Toshi? No, ya está. Él no hablaba en todo el gato. No, estoy sobao ya. Otro lobo. Venga, va, votos para Nacho. Dos. Tres. No, 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 no. Yo me he decidido por lobo. Tres para Nacho. Voto a Ville. Voto a Ville. Voto a Ville. Voto a Ville 1. Voto a Ville 1. Ville muere todos los Cateri, ¿no? Ville, se entiende mucho. Me cago en la puta la vida. VENNINGALE. Ya se ha muerto el Niño. VENSANACHO. ¿Qué cosa? Pues vaya, qué lástima. Ya se los ha muerto uno. El pueblo se duerme. El pueblo se duerme. Pero es que no lo sé, porque no lo sé. ¡Sacaron vuestras propias conclusiones! El pueblo se duerme. A mí solo me gusta jugar de lobo. ¡Quieres a la mierda! O de muerto. Se despiertan los lobos. Se duermen los lobos. Se despierta el pueblo. Y Holly... Ya hace muerto en las calles de... Santer...Petersburgo. ¡Qué cabrón! Estabas ya muerto. Sí, yo estoy medio muerto y iba por ahí agonizando. ¡No, no, no! ¡Mata a los cabrones! ¡Es casi una muerte muy fea! Muy tonta. Por notarse los cordones, seguramente. Nadie llama a nadie y llora mi cadáver. No, porque no me dice nada. Pues eso te dice mucho, Mario. No te ríes mucho, también. Estabas de repente, estás dormiendo. Hace dos minutos. Te están disfrutando. No, cariño. ¿Por qué lo ha visto? Y deberías confiar en él. Yo creo que sois los dos. Está muerto, pero sigue poniendo la misma cara. Está horroroso. ¿Quién está muerto? No, es que tiene esa cara. Está horroroso. Yo despisto, está muerto, despisto. ¿Quién muerto? ¿Quién muerto? ¿Quién muerto? Voy a gastar mi voto en votar a un muerto. ¿Y tú, Congo, estás vivo o muerto? Estoy vivo. Estoy vivo, pero tengo más para allá que para acá. Yo creo que este está casado. ¿Con este? ¡Oh, no! ¡Sin saberlo! ¿Por qué le hiciste? ¿Por qué me desheredaste? ¡Un maricón pintado! ¡Pasa que no! ¡Y si no, claro! ¡Y cuando ha dicho hola, si lo matas, pues! ¡Matadlo! Porque él lo está defendiendo. Y este es lobo. Vale. Y el globo con él. Yo creo que es Manu. Yo creo que es Manu. Ha cambiado su opinión. Manu y Sara. Antes lo hablaba. La jodida. Ahora está hablando. Pero tú también. Claro, pero ¿por qué me voy conmigo? Si hablas, ¿por qué hablas? Claro, claro, claro. Es que me lo he preguntado. Lo mejor es que te llamen. Es que comas. Es que bebas. Y pocas excusas, eh, Notoshi. Yo creo que también puede ser Sara. Manu y Sara. Pero no sé. Yo sé que no soy. No sirve, pero... Y voto a Slip. Es más, ahora estoy muy arrañado. Porque estaba convencido que era Nacho. Pero de repente Condor se ha despertado también. Pero yo no soy, tío. No, estoy descartando ya, gente. La Rocio no es Pueblo. Con el Pueblo. De Ibro. Que ya lo estoy dejando. ¡Pavo! A mí de ahí. Tranquilo. Un es Manu. Uno es Manu. Es que nunca... ¿A quién le puso Escondu? Yo Manu. Yo creo que soy Manu. Yo, yo, yo. Perdón, perdón. Yo. Votos para Manu. Os vais a equivocar. Yo. Tres... No, no, yo no, yo no, yo no. Mira, mira. Ya está. Pero mira. Yo soy noble. Y bueno. No me despiste. Es que me estáis rayando. A ver. A ver. Yo no sé. Votos para Manu. Votos para Manu. Votos para Manu. Dos. Dos para Manu. ¿Algún acusado más? No. Hostia. Ninguno va a morir así. Venga, va. Es que si. Si él es pueblo. Vamos a joder. Lo sabéis, ¿no? Votos para Manu. Dos. ¿Algún acusado más? No. Pues... Yo creo que son los lobos. Quieres enamorados de este. Yo... No. Porque si él muere, muere. Y si es pueblo, ¿qué? Y si los dos son pueblo, se acaba la partida. No. Este es lobo. Venga, va. Venga, va. Creo lo que quieras. Bueno, seguro. Vota. Anarcho y Manu son los lobos y él es enamorado. A ver. No. ¡Aaah! Votos para Kondo. Votos para Kondo alguno. Sara y Anarcho. ¡Yo no! Sara y Anarcho. Silencio. Silencio. Vamos a votar. Sara y Anarcho. Vamos a votar. Votos para Kondo. Votos para Kondo. Ninguno. No, no. Ninguno. Votos para Manu. Tío, ya lo sabéis. Sí. Sara. Dos. Votos. Ya, pero tú votas no exista. Subiendo el brazo. Este cabrón es lobo. Pues esa Anarcho. Punto. Esa es una de los lobos. No. Votos para ella. No, yo creo que... Usas gafas. Votos para ella. Yo creo que sea el segundo. Joder, tío. Segundo, no hay primeros. ¿Qué hago? Hay dos lobos. Hay dos lobos. Hay dos lobos. Hay dos lobos. Manu, lo siento mucho, pero ¿cómo eres? ¿Qué? Pero si eres contra los votos. Es que no hay ningún acusado más. ¿Cómo que no? Yo estoy votando a Sara. Vale, pero de ella. Sí, a Sara también. Vale. Venga, abraza. Venga, abraza. Yo estoy votando. Yo quiero votar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y si no votas? Sí. Ahí está. A ver. Dos acusados, ¿no? Ya han salido dos acusados. Vale, votemos. Vale, votad. Venga. Para Manu, dos. ¿Para Manu o...? Votos para Manu. Votos para Sara. ¿Estás vivo? Dos. Dos y dos. Ahora. Hay que desempatar. A ver, los que no habéis votado. Yo voto a... Joder, es que ahora yo pensaba que era Nacho. Yo voto a Manu. Tres. Tú a quién votas. Es que yo creo que era Nacho. Yo creo que era Nacho y Manu. Yo voto a Manu también. Tres para Manu. Dos para Sara. ¿Qué votas? Es Sara. Eh, pues al final con la tontería no ha votado nadie. Es que yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y se voto en un desempato. O sea, me quedo igual. Bueno, ¿tú qué votas, a Nacho? Bueno, pues Manu mueres. ¡Joder! Con razón no me lo habéis enamorado. A los que sabéis, os sabéis. Oye, oye, oye. Es que Rubín puede enamorar a alguien con él. ¿Cómo? ¿Cómo? Él está vivo. Él es querubín. Él puede hacer que tú te enamores con él. ¡A Nacho! Vale, entonces son lobos. No, me está sacando. Vale, pues yo creo que... No, tú no es sacando. Eh, pueblo se duerme. Yo creo que son. Se despiertan los lobos. Increíble. Madre mía con el calvo. Se duermen los lobos. Es imposible. Se despierta el pueblo. Y la cabeza de Condu está medio devorada. Ya sabéis. Es evidente. Tan, tan, tan. Ya está, ya está. Ya está. El pueblo ha sido extinguido. Dos y dos. Ya está. Han ganado los lobos. Es imposible porque... Eran lobos. El matrimonio, el matrimonio de lobos ha ganado. Ha sido buenísimo. Ha sido buenísimo. Ha sido buenísimo. Ha sido buenísimo. Se enamoró así a todos ahí. Y luego, Lovac, luego... Así es imposible, ¿eh? Lo teníais fácil, ¿eh? Lo teníais fácil, ¿eh? Me ha encantado, ¿eh? Hostia, como mentía, ¿eh? Así es. Es buenísima. Lo teníais fácil, con cargaros a uno... La pareja. Sí, es verdad. Es igual, la coppeteada. Entrada por casa y ala. Me encanta porque Manu... Así a trabajar, ¿no? Eh, partidaza, ¿eh? Partidaza. Es que... Es que... Yo quería que os lo pasarais bien. Es equipo. Pero no tan bien. Enamorados, lobos y... Claro. Vamos a ver si no me caigo. Ay... Cartas, por favor. Que hemos jodado de puta madre, ¿eh? Hay que jugar tú, hombre. Que... Además, íbamos ahí. Hace este, y yo... ¿Por qué dices tú? Yo no quería matar a Nacho porque era... Había creado la duda sobre ti. Es que yo no me... Ya, nunca. Yo nunca acusaba. Y ella acusaba. Y era bueno porque no... A otra cuenta, tú acusabas. Y yo decía, es que no lo sé. ¿A qué jugáis? Entonces, nunca nos poníamos de acuerdo. A Nacho. Claro, pero... Lo deis a la humanidad. Lo deis a la humanidad. Sobre a Nacho, ya estaba. Sobre a Nacho, es que era súper divertido. Lo de a Nacho. Estaría bien que salieras tú, de nuevo, y así. Por si era un trola... Tío, pero es que... Tío, pero es que... Tío, pero es que... En la que he jugado no me ha salido ninguna de lobo, eh. Tranquilo, Nacho. No te saldrá. Y no te saldrá. Qué guay. Y quiere media. Aprovecha a jugar al ciudadano, que mola mucho. Es que me estoy... Es como ir a un plato de Sálvame, tío. Demagogia pura. Oh, qué pasada. Bueno, cómo me he reído. Claro. ¿Acusas? Te inventas cosas. La gente se lo cree. No me basta de grabar más. No te quieres ir a casa. Está muy bien. Está muy bien. Claro, digo, es que si mata a Nacho... Pero mola más matar lobos. Mola más matar lobos. Mola más matar. Me gusta matar. Vale. Empezamos a repartir. Es que ella es buenísima. Qué bruja. Qué bruja. Qué bruja. No, 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 no. Me he ojado. Te he dado vida, tío. Espera que quiero filmarme. Voy a jugar el Battlefield para que veas que todo lo que te digo es muy bueno. Hay que aprender. No, no, no. No voy a jugar a eso. Así mi bruja. Ah, que no. No, no. Ha muerto ya los juegos. Ya no. Lo tengo porque lo tengo, pero no... No compré nada más. Arma 3. Es el definitivo. Me pillaré el Mario Kart. Vete triste. ¿Qué pasa? Ahí ya. Hostia, hay el moscato otra vez. Déjame comer. ¡Ay! Déjame vivir. No me matéis por esto ahora, ¿vale? Bien. El pueblo de San Gavilán Pollero se va a dormir. San Gavilán Pollero. Me ha tocado el santo. Te ha tocado el santo. Se despierta el querubín, lanza flechas y decide quién va a ser el matrimonio elegido. Las personas que sean tocadas por San Gavilán Pollero caerán apoyardadas. ¿Pero tocas con la polla? Me está dando miedo. Depende. Depende. ¿Te gustaría estar apoyardado? ¿Qué me estás metiendo en la oreja? O quizás te apoyardes tú. Qué miedo me está. Sí. Yo si no juega no puedo salir. Creo que una polla anda por aquí cerca. Pero no. Pero no. Bien. ¿Se levantan los lobos? Se despiertan los lobos. Un lobo despierto. Dos lobos despiertos. La niña se levanta a mear. Y se vuelve a ir del pueblo porque se va a mear al bosque. Momento en el cual los lobos salen de caza. Mientras acechan. Ya lo han hecho, tío. Tío, puta que se ha dormido, chaval. Acechan los lobos tras los chopos a su próxima víctima. Los chopos. Que los lobos me tienen que decir qué víctima es. Momento en el cual se abalanzan sobre su víctima al salir de los chopos. Y el pueblo al despertarse. Descubre el cuerpo eviscerado de Holly. Otra vez. Oh, Holly. Oh, Holly Day. Holly Day. Así están las cosas. En San Gavilán Pollero. Sí, no juego, sí. Darme agua, por favor. Ha aparecido un cadáver y nadie se explica por qué están todas las tripas colgadas del campanario. Oh, un cadáver. Es por beber agua. Es más apetitoso. El pueblo tiene que hablar. Es Rocío. Estamos en la puta barra ahora. Hacemos una rueda de interrogatorios. No vamos a ver nada. Es la primera partida. Por ejemplo, a Nacho. Es Rocío. Es Rocío. Usted dice Rocío al cuarto. Oye, no. ¿Motivo? No, que todos los han hecho lo mismo. Porque... No. Porque siempre voto lo que me da la gana. No, porque... Todo no es lo que parece. Sí. Oye, entonces... Y todo lo que parece no es. Ahora parece plata no es. Oye, Nacho tiene una teoría. Es mejor que Mariano. Es el de al lado. Antes se ha ganado todo mal. Por eso me he cambiado. Por eso me he cambiado, ¿no? Me has importado. Ah, vale, ok. Me sale de una de una de una a mí. Siempre pasa antes de una derecha, tío. Esa mirada de Sara. Es verdad. Holly, ¿tú qué opinas? Como muerto. Yo. No puedes opinar, estás muerto. No puedes. No, no, no. Pero si yo creo que... Uuu, soy cape. Con duda esta vez no es. Es notoxi. Es notoxi. Es notoxi. ¿Y si no soy? Yo también pienso que puede ser notoxi. Y Slip está mirando raro. Está poniendo caras. No, pero ahora menos que antes. Eso es que eres lobo, muerto. Bueno, ¿qué tal la silla? Porque no la voy a comer. No tengo ni idea. Yo por mi parte me gustaba. Estos dos acaban de defender estos dos. Estos dos acaban de defender estos dos. Estos dos acaban de defender. Estos dos se acaban de defender. No, yo ya no puedo. No empanada. No empanada. A ver. He dicho, es yo. Ha dicho. Ah, que era Notoxi. Seguimos con la rueda de acusaciones. Sara. Joder, di su nombre. Notoxi. Mira, yo me lo sé. Condu, Notoxi. Slip. Eville. No. Ahora los nombres reales. Sí. El diablo. El diablo. Esperate que se me va a ir el tuyo. Esto te cuesta dos años más. Acabo de morir. Se ha sido anunciado en el pueblo. Están colgados en todas partes. Están colgados, eh. Sara. Como el diablo. ¿A quién acusas? Oli. 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 Ah, Oli. No, no. Carlos, a lo mejor. Oh, a lo mejor. ¿Y quién es Carlos? El de los dos. Porque está a su lado. Siempre votar al lado. Siempre votáis a la derecha, eh. Siempre votáis a la derecha, eh. Siempre votáis a la derecha. Detidimelo, creo que eres de Mayolín. Mayolín. ¿Pero es tu? No sé, mi amor. ¿Raquel? No, yo no sé. No, ahora no. No. Ahora no. Ahora no, no. Es que ahora no sé. Ahora no sé. Porque se tiene una cara de inocente que ella... no me la creo. ¿Que has estado casado con ella? Antes se lo has dicho a Tommy, ¿eh? Esta... Sí, yo creo que está entre estos dos. ¿Tiene unas ganas de matarme? No, porque tú me estabas mirando así en plantar y este... ¿Slip? ¿Tu cara rara? ¿Qué es lo que piensa? Tú, yo creo que es el otoshi. Yo creo que es el otoshi. Siempre en uno se acosa al otro. ¡Olé, me he leído! ¡Lobo, no bajas la taza del váter! ¡Lobo! ¿Kondo? Sucio. Sucio. Sucio, yo me acabo de tirar todo del culo. ¡Ay, cariño! Yo es que siempre vota Slip. Kondo se acaba decantando por el que más votos tiene al final. Te quiero dar la mirada a la culpa. Porque es lo correcto. Cantas borrachas. ¿Noto? ¿Tú piensas que es Slip? Yo. ¿A quién? Mi sala. También. Otra vez igual. Yo voto por... Manu, ¿tú qué piensas? Joder, qué pesado. Yo voto de que desde que no está mi enamorado Guille, la partida va a tosar por mí. Apagamos las cámaras y nos vamos a la habitación. Marta fuera, tío. Venga, va. Votaciones. Votaciones. El Consejo de Sabios de San Gavilán Pollero. Y me quieren cepillar. Vale, tres. Y uno de los dos. Y Slip... Lo conoce muy bien. Que todos no pueden ser para acabar y acusar uno al otro. Uno, porque Yobi ha votado por vosotros dos. O eres tú o eres tú. Uno de los dos es tú. ¿Quién es Yobi? ¿Quién es Yobi? ¿Quién es Yobi? Yo creo que Slip simplemente tiene sueño. El que no es es Kondú. No sé. El Slip siempre tiene esa cara de tensión. Y no estoy segura. Kondú no es porque no habla de todo Martina. Bueno, pero es que Kondú... No, porque cada vez que habla... Acaba. Es algo. Sube el pan. Sube el pan. Sube el pan. Mira, que no, 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 así que... Míralos. Los almacenes de trigo del pueblo se están acabando porque el pueblo no decide a quién tiene que matar. A Notoshi. Yo creo que es Notoshi porque ahí hay un 8. Como yo sé que esta mujer no es... Acá está el dicho. Bien. Manos arriba. Manos arriba para Notoshi. Tengo que hacer Notoshi. Notoshi quiere hacerse el Arakiri. ¿Votante votante? ¿Casper no cuenta? A ver, si no es Casper. Joder, pues yo no estoy conseguiendo. Dos de Notoshi. La vais a cagar. Cuatro. Cinco. Que muere un pueblo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A Notoshi. ¡Yo! El pueblo decide colgar a Notoshi. Decide colgar a un pobre cazador. Y ese cazador amartilla su arma, apunta y mata al de al lado. Tío. Tío. Pero a ver. Si hazte que te has matado a la de al lado. ¿Qué de principio? ¿Has habido dicho a los dos? No, 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 no. Es la táctica de ella. No, 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 no. Es la táctica de ella. No, 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 no. Mentira. Yo he dicho que ya no me parecía él y lo había dicho. Pero ¿por qué te has matado como un lobo? Todo el rato estabas tú, 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 tú. Pero mira. Y ya está, ya me tienes entrepas. Alguien ha dicho lobo? Yo te has cortado como un lobo. Yo he hecho una táctica, yo he hecho una táctica aquí. Una táctica de mierda. Nos estaba acusando a los dos. ¡Ya! Entonces, los dos estamos muertos, pues... ¡Pum! ¡Ajá! No, de verdad, pero... Esa no tiene que ver el rato. Al rey te ha acusado, es eso, ¿qué lo da? ¡Ajá! 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 No, no, no. ¡Los que no han hecho eso son lobos! Tras una jornada de intensos debates y asesinatos, la gente se cansa y se va a dormir. El pueblo se duerme. El alcalde de San Gavilan Pollero.